Muy buenos días a todas y a todos, aunque sois minoría, pero voy a utilizar también un poquito la perspectiva del género. Cuando somos mayoría me puedo dirigir más en femenino. Perfecto. Esto es un breve insiste, una pequeña broma, por decirlo de alguna forma. Lo primero que quiero decir es agradeceros a todos, organizadores, representantes de distintas organizaciones, autoridades, si hubiera alguna por aquí, aunque ya por la hora que es, imagino que el alcalde esté en otros menesteres, el que hayáis pensado en ATA. En este caso, nuestra presidenta, Soraya Mayo Alonso, la cual, por temas de agenda, no puede acompañarnos y espero transmitir el mismo mensaje y la misma capacidad con la cual ella se expresa habitualmente del mensaje que queremos que tengáis en cuenta y en consideración. Felicitaros también porque esto no es peloteo, es cierto y lo digo en serio. El nivel tan bueno de ponentes que tenéis, ya no solo por lo que puedan representar o por las características a nivel de capacidades, aptitudes, sino por la forma de transmitir. Es muy importante la transmisión, que nos lleguen los mensajes, que estemos a gusto, que sea ameno. Puedo deciros que he disfrutado de lo que hasta ahora he visto y que cada uno en las distintas parcelas de lo que nos han mostrado nos ha venido muy bien para poder reflexionar. Muchas veces en el mundo en el cual vivimos estamos colapsados. Nos llegan un montón de perfecciones, pero nos da tiempo a asimilarlas y creo que cada uno de ellos ha sabido darnos un poco las ideas fundamentales. Lo importante es tener una idea empresarial, lo importante es saber los distintos cauces para poderla llevar a cabo y el tema de las emociones, la inteligencia emocional y todo lo que conlleva y lo que supone la vorágine diaria de la mujer empresaria o trabajadora autónoma. Bueno, sin más, yo quiero deciros un poquito que como todos sabéis, los autónomos y las autónomas estamos de moda. Y bueno, eso está bien, ¿no? Está bien que se hable de nosotros, porque ya se habla bastante en los medios de... ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ya se habla bastante de nosotros en los medios de comunicación, que luego también daré algún dato, de la situación tan catastrófica que tenemos. Tú enciendes la tele... ¿Han cerrado no sé cuantísimas empresas? Pues sí, es verdad. Pero bueno, como decían los compañeros, seamos positivos, tengamos esa inquietud de seguir creando, trabajando y ante todo, dando también trabajo. Trabajo, porque nosotros como empresarias y como autónomas también generamos empleo. Somos generadoras de empleo. Entonces, eso es muy fundamental. Como les digo, estamos de moda porque, bueno, ahora mismo, no sé si es porque también toca un poco la campaña de política, los políticos, las elecciones... Pues lógicamente se habla mucho de nosotros. No sé cuántas medidas para los autónomos. Menos si va para los autónomos. O bueno, si hay IVA que luego le repercuta cuando ya hayan cobrado. Eso está bien. Aparte de las medidas que se puedan tomar, está bien que se hable de nosotros, porque ahora estamos en boca de todos. De vez en cuando está bien que nuestros políticos desciendan de su limbo, porque muchas veces ya no vamos a poner en tela de juicio de que hagan bien o mal su trabajo, sino que muchas veces no saben hacerlo porque no se ponen en nuestra piel. Y más si somos mujeres. Y más si además vivimos en el medio rural. Porque tenemos más dificultades. No menos ganas de trabajar y de hacer bien las cosas, pero sí más dificultades. Porque como muy bien decía la compañera, somos mujeres. Pero es que además somos madres y somos hijas. Y somos esposas o novias. Pero además somos muchas otras más cosas. También somos amigas. También tenemos que aguantar a una pareja, entiéndase aguantar, porque nosotros tenemos mayor capacidad de comprensión, de intuición, de llegar al que tenemos enfrente. Tenemos una gran sobrecarga. Nadie lo puede poner en duda, lógicamente. Pero bueno, estos son temas que luego me gustaría más tratarlos cuando se abra la mesa redonda, lo que es el debate en sí. Si me permiten un poquito más, sí que quisiera hablarles de temas estadísticos. Porque como todos sabemos, en España somos más de tres millones de autónomos. De los cuales el 85% tienen menos de cinco empleados. Sí que es verdad que la mayoría de los trabajadores autónomos o pequeños empresarios, micropymes, pymes, la mayoría están conformadas por hombres. Pero las mujeres cada vez estamos despuntando más. Porque nos estamos dando cuenta que si bien es cierto que el nivel de desempleo en España es exorbitante, yo diría de vergüenza. No vamos a entrar en temas políticos, pero es vergonzoso. Las mujeres tenemos un problema añadido, ¿no? Porque nuestra tasa de actividad siempre ha sido menor. Por lo cual, ser mujer, vivir en el medio rural y encima tener que sobrevivir en el año 2011, que complicado, ¿no? Por lo cual buscamos otras alternativas, otras salidas. Y claro, el autoempleo es una de ellas. Ahora mismo el autoempleo se ha convertido, digamos, en una salida o una vía, ya no tanto quizás propicida por la motivación, sino por la necesidad. Por la necesidad. Por la necesidad de poder trabajar. Simplemente. Sí que es cierto que tiene que haber una carga motivacional, unas perspectivas, unas capacidades que se deben ir desarrollando, lógicamente. Pero ahora mismo ser autónoma es una necesidad. Es así. En el último mes perdíamos 180 autónomos diarios. ¿Se imaginan que a todas las empresas les ocurriera diariamente esto? Que una pyme nos cerrara día tras día, que es algo que no es descabellado porque está ocurriendo. Les aseguro que, claro, cuando llegan estos datos, pues el ministro de turno, el consejero, se lleva las manos a la cabeza. Dios mío, ¿cómo está la provincia de Soria? O la de Palencia. O la de Valladolid. O ¿cómo está Castilla y León? Bueno, este mes estamos un poco mejor. Porque comparado con La Rioja o con Andalucía, pero bueno, lo que tenemos que intentar es llegar ya no simplemente a un pleno empleo, sino a que el trabajo autónomo se fomente, se mantenga y perdure en el tiempo. Y nosotras, como mujeres autónomas, es muy importante porque tenemos una herramienta fundamental, que es el asociacionismo. Una palabra que muchas veces, aunque es muy conocida por todos, no utilizamos en la práctica. Eso es fundamental. Todos los días, como saben, se produce un ere silencioso, del que nadie habla. O bueno, si lo escuchamos como es tan habitual, nos hemos acostumbrado básicamente al vocablo como tal. Castilla y León no está sentada en estas catástrofes. Vosotras lo sabéis. Casi 500 autónomos menos en el último mes. Cuando digo autónomos, ahí también va la cuota correspondiente a autónomas. Autónomos, autónomas. De los cuales nueve pertenecían a esta provincia, a Soria, es un dato alarmante. Bastante alarmante. El problema no es que cierre el autónomo, sino que se va más allá. Porque cierra un empleador, un generador de empleo y de riqueza, como os comentaba. Y bueno, al mismo tiempo también en las zonas rurales se pierde población, se deja de fijar población. Porque si la autónoma cierra, posiblemente lo que haga es irse a la gran ciudad o dedicarse a otra actividad. Y la juventud que tengamos en los pueblos, en los municipios, van a irse fuera. Porque ya tienen la idea preconcebida de, uff, esto está muy mal, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo que marcharme. Entonces vemos la gran despoblación, que es un problema muy singular y muy significativo que ocurre en esta comunidad castellano y leonesa y en concreto en ciertas provincias como es el caso de Soria. Me gustaría poder explicaros un poco la labor que hacemos desde ATA para que veáis lo que implica el asociacionismo y la cantidad de ventajas que se pueden conseguir. ATA es la organización más grande de España a nivel de trabajadores autónomos. Representamos a 440.000 autónomos. Contamos con 58 oficinas en toda España porque estamos federados. Somos más de 300 personas trabajando y estamos presentes en todas las mesas de interlocución, tanto a nivel nacional como autonómico, donde se habla de autónomos. Es importante que los autónomos nos escuchen, pero para ello tenemos que tener los cauces y los medios necesarios. Llevamos 16 años trabajando con y por los autónomos. Somos independientes. Qué palabra tan bonita en estos tiempos decir que una organización es independiente. Pues sí, señores, lo somos. No pertenecemos a ningún partido político ni sindicato. Es verdad. En ese sentido nos permite trabajar con mayor libertad porque no tenemos que dar cuentas a nadie ni rendir la pleitesía tampoco a nadie. Vamos a nuestro aire. Es decir, escuchamos a todos, estamos abiertos a todos, pero al mismo tiempo somos libres en nuestra actuación y pensamiento. Esto está muy bien porque otras entidades tienen el pecado original o el pecado original de ellas reside en que pertenecen bien a la patronal o a los sindicatos. Entonces ya están supeditados a una serie de condicionantes tanto teóricos, prácticos, políticos, económicos, etcétera. Creo que además el ser independientes es un acto de valentía. Es un acto de valentía porque no contamos con ningún tipo de financiación. Nosotros nos financiamos y eso es complicado. Como logros pues ya llevamos en nuestro haber, aunque es cierto que debemos ser humildes, como nos comentaba la compañera, pero es que estos logros han sido para vosotros y para vosotras y hay que mencionarlos porque eso es el esfuerzo de muchos años de lucha, de estar a pie de calle, a pie de obra y ver las necesidades que tenía el propio colectivo. Entonces desde ATA hemos conseguido que los autónomos cobremos la baja a partir del cuarto día y no del 16, que parece que no, pero eso se nota. Hemos mejorado las prestaciones sociales para la mujer autónoma cuando se queda embarazada. Ahora mismo está igualado y eso es un hecho. Hemos accedido a la formación continua y podemos presumir que en Castileón somos de las comunidades autónomas, eso es mérito de nuestros gobernantes, en los cuales el presupuesto para la acción, para la formación, en este caso continua, es de las más equilibradas de España. Eso es muy importante. En el año 2007 colaboramos en la elaboración del Estatuto del Trabajo Autónomo, que hablar de la prestación por deseo de actividad o paro para los autónomos, jubilación anticipada, ayudas a la contratación para los autónomos, políticas públicas que se van mejorando para nuestras propias necesidades diarias. Y bueno, es difícil en tan poco tiempo hablar de tan pocas, hacer mención a estas poquitas cosas, pero yo creo que son muy significativas. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y que conseguir más cosas, porque no hay que pararse, hay que luchar diariamente. Tenemos que conseguir que paguemos el IVA cuando hayamos cobrado la factura, porque ya vale, ¿no? O sea, porque aquí es muy importante la motivación, pero la pela es la pela, ¿no? Eso es fundamental. Que llegue financiación a nuestras empresas, porque, señores, puedo tener una idea estupenda, pero como no tenga un duro no voy a ninguna parte. Que se limite el patrimonio personal de las empresas, que se cumpla la ley de morosidad, porque es una auténtica vergüenza. Una jubilación digna, porque de nada me sirve estar trabajando toda la vida para tener 600 euros, porque para eso hubiese sido un trabajador por cuenta ajena y me hubiese quebrado la cabeza a la mitad de la mitad. Y encima de tener una mínima pensión es que he sido empleador, de forma directa o indirecta. ¿Y de qué me sirve? ¿Para casi tener que estar pidiendo limosna en la puerta de una iglesia? No, señores. Necesitamos nuestro sustento y unas condiciones y unas prestaciones dignas. Y que se fomente el autoempleo. Que se fomente, pero que se fomente de verdad, con medidas prácticas y encima de la mesa. No simplemente de boquilla, sino que haya unas medidas, unas medidas técnicas, unas medidas legales y unas propuestas serias. Nosotros, además, les hemos dejado a la entrada, con la colaboración de las compañeras, una revista para que puedan tener conocimiento de nosotros, todas las sedes en las cuales tenemos presencia a nivel de las diferentes comunidades autónomas. Sé que también hay gente de Andalucía, nuestra empresa nació Andalucía, en Córdoba. Sé que hay gente de Linares. Además, me enorgullece que haya esta variedad tan significativa y tan importante, porque la interculturalidad, también a nivel regional, es fundamental. Comentaros que nosotros también hemos estado tomando contacto con distintas instituciones europeas, porque pensamos que la Unión hace la fuerza y que en un mundo tan globalizado es fundamental tener una perspectiva más amplia. Hemos participado en reuniones al más alto nivel con el vicepresidente de la Comisión Europea y el comisario de Industria de Emprendimiento, Antonio Tajani, con el míster Pyme, Daniel Calleja y otros miembros de la Comisión y del Parlamento. ¿Por qué es importante llegar a Europa? Porque sí que es cierto que debemos valorar lo nuestro, pero también tenemos que exportar esas ideas, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, para que se los escuche, se nos oiga y realmente se puedan tomar medidas fehacientes y en cada momento las más oportunas para que podamos tener más derechos. No simplemente obligaciones, porque parece que aquí la única obligación que tenemos es la de pagar. Y no, señoras. O sea, realmente debemos tener cubiertas una serie de necesidades y, lógicamente, una serie de prestaciones que se nos deben de reconocer. Por lo cual, debemos tener todas muy clara la idea de que las mujeres y empresarias generamos empleo, riqueza, fijamos población en nuestros municipios. Eso es fundamental y más para una región como es Castilla y León, con altos índices de despoblación y envejecimiento. Voy haciendo muchas veces mucho hincapié en este tema porque es fundamental y no le debemos perder de vista. ATA, Castilla y León, se ha ocupado de la situación, de sus problemas y ha colaborado con otras entidades, así mismo en temas muy diversos sobre lo que es el colectivo de mujeres autónomas a través de la elaboración de guías, asesoramiento directo, formación, porque ahí es donde debemos estar, al lado de la trabajadora autónoma empresaria o microempresaria. Es fundamental. Cuando yo hablé con Nuria, me hizo mucho hincapié en el tema del asociacionismo. El asociacionismo no se puede definir sin haber hablado previamente de todo el bagaje anterior que les vengo diciendo y con todas las referencias que han hecho los compañeros muy bien expuestas, ya que el asociacionismo femenino es la piedra angular en el desarrollo rural de cualquier municipio. Es fundamental, ya que el asociacionismo ayuda a dinamizar la vida social, empresarial y cultural de los pueblos, permitiendo fijar en ellos la población. Si ven nuevamente vuelvo a hacer incidencia en ello, porque es fundamental. Porque si un municipio no tiene población, difícilmente en él se van a poder generar empresas o pequeñas micropymes. Me da igual hablar de empresaria, microempresaria o autónoma, porque somos lo mismo, somos currantas. La única diferencia, con una trabajadora asalariada, es que nosotras arriesgamos lo nuestro, pero somos currantas. Por eso me da igual una acepción que otra. Para mí, trabajadoras todas. Por lo cual, creo que es primordial potenciar el fortalecimiento y consolidación de las asociaciones de mujeres para procurar que se activen comportamientos de participación social y colaboración mutua. Es fundamental también que ya no simplemente se generen redes, hablábamos de redes sociales, redes empresariales. Sí que es bueno que haya este tipo de redes para que se comente, se fomente, se hagan eco de las distintas actuaciones o actividades que existen para el colectivo de mujeres autónomas. Pero luego hay que poner en la práctica otra serie de mecanismos, que es pasar a la acción. Ya tenemos la formación, la información. Pues ahora vamos a dar otro paso. Vamos a asociarnos. Vamos a crear una asociación de trabajadoras autónomas del medio rural. Y además nos vamos a federar. Y si tenemos que ir a Europa, vamos a ir. Pero vamos a ir unidas. Ya tenemos un proyecto común. Pues ahora lo que hace falta es materializarlo. ¿Por qué? Porque así vamos a tener más ventajas. Se nos va a poder escuchar más. Y al mismo tiempo vamos a conseguir una mayor interrelación con otra serie de asociaciones y entidades, como puede ser la nuestra, que desde aquí os digo, en nombre de nuestra presidenta Soraya Mayo Alonso, que os tendemos ya no solo la mano, el brazo, lo que haga falta. Y si queréis podemos hacer vuestras reivindicaciones e ir de la mano para cualquier tipo de actuación, colaboración, convenio, apoyo. Porque las propias mujeres nos entendemos mejor. No debemos ser rivales, sino compañeras. Compañeras. Y luchar por un cometido común. Que ya no simplemente es la igualdad de derechos, que también, pero también estoy con la compañera, es que somos diferentes. ¿Y qué? Yo estoy satisfecha de ser mujer y ser diferente, por ejemplo, a este señor. Porque a mí misma lo que me hace válida, diferente y con una potencialidad específica es mi persona. Tanto en el contenido como en el continente. Por lo cual, como mujeres debemos apoyarnos, ayudarnos. Saber que la unión hace la fuerza y que la unión de las organizaciones, bien sean diferentes, pero con objetivos comunes, creo que puede dar un gran ejemplo a esta sociedad tan individualista y deshumanizada del buen trabajo que hacemos las mujeres y los objetivos que se pueden conseguir. Porque ser autónoma y empresaria no tiene el mismo valor en un pueblo que en una gran ciudad. Por todos los condicionantes que tenemos tan complicados. Quiero terminar diciendo que ser autónoma y empresaria, y creo que aquí todas, todas, estarán de acuerdo conmigo, en el medio rural no es solo un trabajo, es una forma de vida. De entender que la vida personal y laboral simplemente está separada por una delgada línea. Que en ocasiones se difumina con nuestras tareas, obligaciones diarias. Pero que si además de ser mujeres, de llevar nuestra casa, colaborar con nuestras parejas, aunque debieran ser ellos los que colaborarán más, de tener nuestros hijos, de estar con ellos apoyándoles en todo momento y de muchas veces no dedicarnos a nosotras en lo que ha sido el tiempo libre necesario. Somos capaces de ser empresarias. Creo que, como decían los compañeros, nos merecemos un gran aplauso. Y además este aplauso se le van a dar a ustedes porque es para vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias María Jesús por tu intervención. Y bueno, antes de comenzar con el debate y invitar a los ponentes a que suban aquí a la mesa y dar por finalizada la sesión de esta mañana, comentaros de que seguidamente comeremos en el restaurante y después de la comida visitaremos las bodegas Castillejo de Robledo, una empresa líder, una de las principales empresas de la comarca ribereña. Por problemas de espacio en la bodega nos dividiremos en dos grupos. Unos visitaremos la bodega y otros visitaremos el pueblo gracias a la colaboración de Adelina, que es habitante de Castillejo y miembro de ANFAR, que desde aquí te quiero dar las gracias. Y cuando hayamos visitado los dos grupos las bodegas tendremos la oportunidad de degustar dos vinos de las bodegas de Castillejo de Robledo. Y por último comentarles de que a la entrada del café habrán visto que les hemos dejado una encuesta de evaluación, les rogaría que al finalizar a la salida nos la devolvieran cumplimentada. Y también comentarles de que a la semana que viene en la plataforma que vamos a desarrollar a través de este proyecto que se va a poner en marcha la semana que viene, colgaremos los contactos de todas las mujeres que hayáis asistido y que nos deis la autorización para hacerlo en la plataforma para que sea una manera que podáis cooperar y poneros en contacto entre vosotros. Y por último y como colofón un poco de este encuentro, queremos que al finalizar el acto de esta mañana en el hall del hotel nos haremos una foto de todas las asistentes a este encuentro. Por mi parte nada más y doy paso al debate con los participantes. Gracias. Muchas gracias. Yo quería hacer una breve reflexión por todo lo que hemos estado viendo a lo largo de esta amena e interesante jornada, diciendo que ser emprendedora no es un camino fácil ni tampoco difícil para quien tiene la convicción, visión de futuro e idea desarrollada de su negocio, que debe gestionar lógicamente con optimismo, con visión de futuro, con una idea desarrollada y contando con los medios tecnológicos y nuevas tecnologías necesarias y suficientes. Digamos que sería mezclar todos estos contenidos y luego pues tener digamos la autónoma tipo. Claro, eso es complicado. O la empresaria tipo. ¿Por qué es complicado? Bueno, pues porque sí que es cierto que ya hemos estado hablando un poco de todos los problemas que pueden existir a nivel económico. Tema crisis, las barreras que tenemos con las nuevas tecnologías... Pero sí que me gustaría tratar un poquito, porque me ha impactado bastante además la intervención de Ana, tratar un poquito más el tema emocional. Y el tema emocional estaría dentro del apartado psicosocial. Y dentro del apartado, la temática psicosocial, estaría la perspectiva de género. La perspectiva de género y ahí podríamos también incluir, como otro cajoncito más, la doble jornada. La doble jornada y todo el tema relacionado pues con los problemas que tienen las mujeres a la hora de poder compaginar su vida diaria, para lo que es trabajo y familia. Entonces, sí que me gustaría así un poquito a priori, viendo que además tenemos aquí alguna autónoma que me parece estupendo que se haya traído a su bebé, porque eso es una forma de reivindicar... No es que sea estupendo, es que por memoria... Sí, pues es una buena forma de que veamos que esta compañera es madre, es autónoma y no renuncia a poder participar. Y como decía Ana, está con el carrito, muy bien educada la niña, con lo pequeña que es, porque no ha dicho nada, y prestando atención. Entonces, sí que me gustaría, porque yo quiero que esto sea un debate abierto... ¿Cuál es tu nombre, por favor? Me gustaría que la compañera te facilitara el micrófono. Hola Ana. Hola, encantada. Bueno, hemos hablado un poquito antes, nos hemos parado contigo, nos ha llamado la atención los ojos de tu niña. Me gustaría, Ana, que nos comentaras un poco cómo es tu día a día. Bueno, es un poquito caótico ahora mismo. Sí. Puedo empezar a las 6 de la mañana y me imagino que como la mayor parte de las que estamos aquí termina a las 12, la 1 o las 2. Hay días que cuando ya se duerme es cuando yo empiezo a trabajar, pueden ser las 8 de la noche, pero pueden ser las 12. Horas, pues como todas, a patadas y te faltan horas en el día. Si tuviera 36, pues mejor que 24. Pero bueno, se va haciendo poco a poco. Tengo que decir que tengo una pareja encantadora que me ayuda muchísimo, que lo único que no puedo hacer es darle la teta a la nena, con lo cual no me queda otra cosa, pero bueno, se va haciendo. Hombre, es complicado. Es muy duro. Yo ahora mismo estoy con una baja por riesgo en la lactancia, que me costó conseguir, Dios se ayuda, porque supuestamente el trabajar en la construcción es lo más normal del mundo para darle el pecho a un bebé. Pero bueno, pues se van consiguiendo cosas poco a poco. Entonces, pues yo creo, pues eso lo repito, como la mayoría de las que estamos aquí, echándole muchas, 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 muchas horas y mucho empeño y dejando muchas cosas a un lado. Yo no he vuelto a ver las noticias. No sé cómo va el mundo. No tengo ni idea, es que no llego. Me encantaría, pero es que no llego. Mi madre muchas veces me dice, ¿has visto esto? Ah, pero es que existe, no. No lo he visto, no me da tiempo. En los últimos, en el último año no me ha dado tiempo prácticamente a nada. Pero bueno, pues con paciencia, conjugando un poquito todo. Diríamos que se recogería un poco una de las últimas conclusiones que pudimos ver anteriormente, que no hay que tener miedo al futuro, que bastante tenemos con sobrellevar el presente y disfrutarle también, porque no va a ser todo carga. Hay que ser positivos y decir, esto es lo que tengo, voy a potenciarlo, voy a disfrutarlo y voy a mejorar diariamente como mujer, como empresaria, como esposa, como madre. Y bueno, mañana Dios dirá. Ya veremos por dónde sale. Exactamente. Que no te queda otra. No te queda otra. No quiero yo monopolizar. No. ¿Alguna compañera más quisiera dar un poquito testimonio de alguna actividad que, por ejemplo, la realice? Sí que me gustaría que pudiera tener la palabra alguna empresaria, que sea de aquí, de la zona de Soria, alguna otra que hubiera de la zona de Andalucía. Sí que tenemos también, ¿verdad?, algún asistente de la zona de Linares, Jaén, de Lanzarote. Sí que me gustaría, así, ya estamos en familia, simplemente que levantaran la mano y que pudieran dar un poquito testimonio de su actividad y cómo es un poco el día a día para romper así un poquito el hielo. Pues mira, esta estupenda chica que tenemos aquí, que además he visto que prestaba muchísima atención en todo lo que decíamos. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Sí, buenos días, gracias. Soy Isi Postigo, soy empresaria agrícola y ganadera y también soy responsable de las mujeres rurales de Soria y provincia, ANFAR. Somos una federación de mujeres que estamos implantadas en toda la geografía española y además tenemos voz y voto en Europa. Nuestra presidenta está allí defendiendo los derechos de las mujeres rurales. Entonces, yo quiero decir, sobre todo, agradecer a la organización, agradecer a la red europea de mujeres, como responsable de mujeres, todas las mujeres que han cogido su maleta y se han venido. Seguro que han tenido que dejar comida para dos días o algo así, pero las mujeres siempre hemos hecho más, digamos, uso de nuestros deberes que de nuestros derechos. Pero el mundo está cambiando, el mundo está cambiando y lógicamente, bueno, pues ahora en casa habrá que hacer más participativo, ya son más participativos los compañeros, los maridos, los hijos, etcétera, etcétera. Como decía María Jesús en su ponencia de estar asociada, creo que entronca muy bien todo lo que ha dicho con la asociación nuestra. Entronca perfectamente para tratar libremente el problema a pie de campo y llevarlo a la solución. Porque la filosofía o la temática del problema es una cosa y conocerlo a pie de campo y quererlo solucionar es otra. Nosotras tenemos un lema que sí, voy a compartirlo con todas vosotras, estar asociada es dejar de ser minoría. Eso es muy importante y no cabe duda que cuando las mujeres nos demos cuenta de todo lo importante que somos, de todo lo importante, sobre todo en el medio rural, aunque las administraciones han empezado muy tarde a darse cuenta del vivero, diría yo, de recursos humanos en las mujeres que hay en el medio rural. Se ha dado cuenta muy tarde y que si el medio rural se está empobreciendo precisamente de los recursos...